7 a.m. un día más e inicio A buscar seres y a barrer muy bien Uno en cero, un lavo y saco brillo Terminé, ¿qué hora es? 7 con 16, un libro, uné O tal vez dos o tres O en mi caledrín algo pintaré Guitarra, tocote, corneo Y ya no sé yo cuándo empezar a vivir Rompe cabezas, dardos y hacer galletas Papil, maché, ballet y algo de ajedrez Alfarería, ventriloquia y velas Estirar, dibujar, o trepar, o coser Un libro relegré, si el rato hay que pasar Y pintaré algo más, encontraré un lugar Y mi cabello a cepillar y a cepillar Pero al final siempre vuelvo aquí Yo me pregunto, pregunto, pregunto Que cuándo empezaré a vivir Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños están De dónde son, ahí quiero oír Quizá hoy mi madre me permita ya salir Gracias por ver el video